Música Estamos preparando los chicos para el sábado 19 de marzo En el evento que organizan los guerreros de Catril Un evento solidario La entrada totalmente gratis Con un alimento no perecedero Para poder y seguir ayudando a los comedores de acá de Catril Así que la verdad que contento Con la preparación de los chicos En el salón La Maitena del doctor Sergio Obri Así que la verdad que contento con esta preparación Y esperando que llegue el sábado Para dar el mejor boxeo acá en Catril Música Bueno van a estar participando Escuelita de Juan Amaya, del Flaco Avendaño De Diego Egear Bueno van a estar los chicos de los guerreros de Catril Va a venir Monzón también de ahí de Centenario La escuela de Rincón de los Sauces Esparta Box Y la escuela de Fabio Vidal Así que la verdad que contento Y bueno va a estar haciendo la pelea de fondo Leito Torresilla Que es un chico que se formó acá en la escuelita De los guerreros de Catril Así que el sábado va a estar haciendo su primer pelea de profesional Que bueno es un orgullo que le podemos dar a los chicos De que sean boxeadores profesionales Y que les sirva para que salgan adelante Tenemos que apoyar ahí el boxeo amateur Porque son los chicos que vienen en formación Hoy tenemos un claro ejemplo Este 19 va a estar peleando Leito Torresilla Que hizo toda su formación acá en la escuelita de los guerreros Después se fue a Mendoza La escuela de Pablo Chacón Así que la verdad que es un orgullo Tratar de formar a los chicos de tan chico Y darle la formación para que el día de mañana puedan tener otra elección en la vida Y nada mejor que ser boxeadores profesionales Así que apoyemos el boxeo amateur Bueno, quiero agradecer al sindicato de petroleros A la dirección de deporte A Celeste Urrutia A la delegación de acá de Catriel Y bueno, principalmente a la nueva conducción directiva A Marcelo Rucci Que confía en el trabajo de los chicos Venimos trabajando hace 7 años con la escuelita de boxeo Y bueno, ya te digo Hoy por hoy estamos presentando un boxeador profesional Que sale de la escuelita Está formado en la escuelita del sindicato Que bueno, que esa es la idea Hacer inclusión Sacarlo de la mala vida De la calle Y hoy por hoy Leito Torrecilla está haciendo su primer pelea profesional En el campo rentado Y ya es un boxeador profesional Que puede vivir del boxeo Así que Orgullosos por formar a estos chicos Por sacarlos de la calle Por ayudarlos Así que Todo esto se puede hacer Gracias al apoyo del sindicato Que está presente Y está al pie y al cañón Para los chicos Para todo lo que necesitan Y bueno Agradecer eternamente A toda la comisión directiva ¡Vamos a la tierra, vamos a darle! ¡Suscríbete!